¡Suscríbete al canal! Nos falta que ahora de subirle este nivel Este cuarto nivel ¿Qué lleva? No puede nadie ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Carayo, tío! ¡Mórete ya! ¡Desde cariño! Pero me llevo esta chapita ¡No, no, 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 no! ¡Toma esta! ¡Toma esta! ¡No, no, 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 no! ¡Me va la chapa! ¡Me va la chapa! ¡Calla, calla, calla! Aquí hay una chapa Aquí hay una chapa suelta Una chapa sin dueño Y ya tiene dueño ¡Madre mía! ¡Vaya manera de empezar la partida! ¡Joder! ¡Qué animal! El tirará nada para allá A lo lejos Y está ¡Aquí está! ¡Venga, venga, venga! ¡Valeo la pena! ¡Valeo la pena! ¡Madre mía, venga! Echamos unos aviones ¡Madre mía! ¡El cuchillo es mítico! ¡Madre mía! Yo que decía ¡Vos a pistola! ¡No, no, no, tío! El cuchillo Que lo peta El cuchillo lo peta Vamos a ver ¡Sí, entra! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, no, no, no! ¡Mierda! Me pilló, me pilló Pensaba que se iba No, no, no se iba ¡Joder! Desde luego no se iba ¡Eh, eh! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué te hemos visto? ¿Qué te hemos visto? ¿Qué te hemos visto? ¡Ahí estamos, tío! ¿Dónde estás tú? ¡Vacántalo! Está aquí Cuidado que está aquí ¡Oh, buenísimo! ¡Eh! ¡Ay! No sé si le han ganado ya Chapa Se le va a huel Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí ¿Qué cariño se ha metido? ¿Dónde se ha metido? ¿Se ha dando la vuelta? No, está dando la vuelta No, está dando la vuelta La vuelta La vuelta nos ha dado Me cago en leche Que nos ha dado la vuelta Es aquí ¿Dónde cae? ¿Ya está? ¡Eh, eh! ¡Tos, tío! ¡Toma! Te la devolvimos, champiñón ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Madre mía! El sniper no se pega Cuchillo Oye, lo peta el bicho este Madre mía Yo que era muy... ¡Eh! ¡No! Bueno, suerte que me fue, amigo ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Madre mía Madre mía ¿Cómo ha fallado ese tiraco, tío? Ese tiraco Que era easy Easy ¿Eso come? No No, no está nadie Para comérselo ¡No, no, 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 no! Toma A cuchillo ¡No! No se me ha salido por ahí ¡No! ¡Oh, damn! ¡No, no, no! ¡Ah, la granada! He pensado que... ¡Uh! Pues a todo eso No estamos viendo tan malamente Aunque la mayoría Creo que ha sido cuchillo Pero bueno ¡It's something! Venga, están por ahí Están por ahí No lo sé Llevamos eso para ya ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! Se ha liado un enemigo Ha liado un enemigo Creo que se ha liado ¡Oh, no! Ese de ahí ¡No, no, no, no! ¡Toma! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Qué nivel, maribel! Venga, vamos a pillar chapas Vamos a pillar chapas ¡Toma! ¡Uh! ¡Madre mía! ¿Cómo estamos? Otra bien de reconocimiento, chaval Ah, ya se ha pillado ese Ok, ok, ok Pues vamos a tirarnos un... Un de aquí Que nos caiga Mierda, que no se caiga fuera de mapa Que no se caiga fuera de mapa Por favor Me pasa una bella Es una putada como una casa ¿Dónde he caído? ¿Dónde he caído? ¿Dónde he caído? ¡No, no! ¡Caí, caí! ¡Bien! ¡Caí, caí, caí, caí! Deja de pillarla Deja de pillarla Que tenemos contraespionaje Ok, McKay Bueno, esto es decir No es de las mejores rachas A menos para mi gusto No es una de esas rachas Que yo yo activas Pero, oye Nos van... Mierda, 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 mierda Ha indutado la mo... ¡No ha indutado mucha! Venga, vámonos 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 Una cosa que digo Vamos a activarlo Facilaremos un poco It's something ¡No! Ahí estaba arriba Too late ¿Eh? ¿En serio? ¿Apagón? ¿He servido? O sea, sí que tenían No tengo munición O sea, no andábamos cerrados Uff No, no, no ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Uff ¿En serio? Esquivaba esa racha De la muerte, tío No Oh Vale, este ya no Si hubiese puesto cuchillo Quizás nos hacíamos algo Pero no Bueno, y chao, sí Vamos a querer venir por aquí Que hay uno que está haciendo Todo el rato el lío Te doy la vuelta Me hago el 180 Vuelvo quien dice ¡No! ¡Mierda! ¡Qué viejo el derrimo Esa mueve de abajo! Me cachis Venga, salga nada Dime que te la coges Con la boca Open your mouth Que no, que no ¡Eh! ¡No, no! 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 No lo creo, tío Con esta mancada y primero Cárate ¡Ahí! Esa quick Madre mía Salió Ben Bueno, no, no, no Que le estaba apuntando Yo me cago en leche Que asomaba ni a coronilla, tío Casi estaba agachado Bueno, bueno No lo creo, tío Estamos hasta Que se me hace raro, tío Estar en mi equipo ¿Tú qué haces ahí, hombre? Me encanta No, mierda, mierda, mierda Mierda, me hicieron el lío Venga, mis compañeros ¿Cómo andan? Madre mía Se está haciéndose como yo Hace no mucho Un, dos, tres, eh En tu culo No, no, no Coge eso Ok, ok, ok No, no, no Buena, buena, buena Ahí me ha estado jugando Sabes que está ahí, pero Mierda, esa onda Dime que no es para nosotros Dime que no es para nosotros ¡Eh! ¡Uf! Me manga la chapa ¿Cómo no? ¿Cómo no? No podía ser de otra manera Se gana para allá Random Y rica y hermosa No está ahí el otro No está ahí el otro ¿Me van a asomar? Mierda, sí que me van a asomar Sí Se han cargado Ok No, no Quería intentar colarme el edificio así No, no, no ha colado No ha colado Venga, venga El equipo Mira que lo estamos haciendo mejor Estamos mejorando un poco Levantando Eh, que están Está ahí No, mierda, mierda, mierda Mierda Hacerles el lío No, ¿cómo que derrotan? ¿Cómo que derrotan? No puede ser Tío, que estamos ahí poco a poco Mejorando un poquito Aunque no sé cuánto ha hecho a melee Oh, shit Oh, shit Oh, shit Ahí, a lo bruto A lo bruto Venga Pama Y pam Un momento Este no es el Fendlito ¿Cómo se llama? No, ese de mí que no soy yo Me cago en la leche Bueno, me hemos hecho por cámara Ja Pero bueno Poquito a poco Vamos mejorando un poquito La clase sniper Y ayudándonos con el arma de melee Que la verdad Es un apoyo que viene muy bien Ya chicos Como siempre Si os ha gustado Os ha encantado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao Chao Chao